Vamos a conocer cómo estará agua, 18 autoridades municipales de la entidad también participaron en esta consulta pública para sellar el respaldo a la defensa por el esequivo. Veamos. El municipio de Santiago Mariño, Giovanna Sánchez, ratificó su compromiso patrio. De igual forma, en Sucre, el alcalde Wilson Coy se sumó a este llamado nacional y el alcalde del Consejo, Daniel Perdomo, manifestó que el evento se desarrolló en un ambiente de alegría. Y estoy acá dando el ejemplo de amor, de democracia por mis hijos, por mi país, por todo lo que hemos construido, por la lucha, por la resiliencia que hemos tenido durante estos tiempos en nuestro país, momentos de gloria, momentos difíciles, pero un momento donde el venezolano se reconforta en la fe y sobre todo toma decisiones acertadas. Siembran las bases fundamentales para que el gobierno nacional tenga la fuerza para discutir lo que nos pertenece a la naturaleza. Aquí nosotros también estamos diciéndoles de una vez por todas al mundo entero que Venezuela es un país que se respeta, es un país libre, es un país que tiene sus propias decisiones. Nosotros tenemos una mesa como diálogo, nosotros no queremos por otra vía, sino que es la vía del diálogo y dejarle a nuestros nietos lo que les pertenece, que es el mejor nuestro libertador Simón Bolívar. A decir sí por la patria, aquí estamos la juventud, siempre constante, avanzando. Muchas gracias a todos los que han participado y sigamos trabajando por el bien de Venezuela. Otro ejemplo fue el alcalde Régulo Lacruz de Las Tejerías, en el municipio de Santos Michelena. En la colonia Tobar también votaron en favor de recuperar la Guayana Esequiba y por último en Costa de Oro, el mandatario municipal envió un mensaje de unidad. Nosotros dándonos esa gran oportunidad que nos da la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es sobre nuestro futuro, sobre el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes, y sobre el futuro de nuestra patria, sobre nuestro territorio. Amamos esta patria que nos dejó Bolívar y Chávez, es a ejercer nuestro derecho al voto. La tierra del Esequibo es de Venezuela. Nosotros tenemos, hoy estamos definiendo nuestro derecho a la soberanía, nuestro derecho a la integridad, nuestro derecho a la nacionalidad, y nuestro derecho a que el Esequibo es nuestro. Motivados todos y todos, desde aquí en la colonia Tobarra. Y bueno, nosotros seguimos avanzando, trabajando por la esperanza de nuestra Venezuela. La soberanía sigue siendo de nosotros, sigue siendo de Venezuela, porque nosotros de la colonia Tobarra decimos, el Esequibo es nuestro. Es importante destacar que en los 662 centros de votación instalados en la entidad, el proceso se desarrolló con normalidad. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión. Momento de hacer nuestra primera pausa en esta emisión de Noticias Globovisión Regiones. Vamos ahora a conocer...